¿Les ha pasado que sus amigos las invitan a una fiesta, a salir y terminan cancelando porque no saben qué ponerse? A mí sí me pasa. Eso era todo, quería desahogarme. No se crean, pero la razón de este video es eso. Entonces, por esa causa, decidí tener en mi closet cosas para ponerme para salir. Y me llegó un paquete de Shein. Ya saben que tenemos código de descuento. Se los dejo por aquí. Para que lo usen y su carrito salga más barato. Y bueno, con la ropa que nos llegó vamos a armar outfits para salir de fiesta. Para ahora sí tener que ponernos. Y nuestro mejor amigo Sam los va a calificar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Ok, yo voy a esperar aquí, en la sala de espera de una oficina. El primer outfit que elegí, vamos a iniciar recio. Es este conjunto, vean. Esta es la faldita. ¡Ay, qué atrevida! Tiene como estampado de como alambre de púas, vean. Letras y un listón. Y viene como con su respectivo top. Que también trae lo mismo, pero el estampado de aquí es como un tatuaje. Les dejo el ID de todo en la cajita de descripción. Y como nota de este, yo vi en las reseñas que venía chiquito. Entonces, este lo pedí talla L por lo mismo. Y si ven, la falda, o sea, es corta. Y este conjunto lo voy a complementar con estas botas. ¡Vean nomás! ¿A poco no están chidísimas de preys? Botón, ¿eh? Te doy una patada con esto y... Ya estamos listas. Ya me voy de fiesta. Y que nadie me invite ahora, ¿no? Y yo, pero ya tengo que ponerme. Ok, ya estamos listas en la sala de espera. ¿Se lo va a enseñar primero así? Una, dos, tres. ¡Oh, Dios mío! ¡No voy a ver! Ok, soy un captador profesional. Se ve bien la barra. Tengo que admitirlo. O sea, ¿qué opinas de mi conjunto? ¿Se ve bien? Espera, espera. O sea, si hace frío, estoy preparada. No miraré. ¡Ya miré abajo! ¿Qué tal, eh? Ok, yo es rockera, supongo. Siendo un captador profesional de outfits. Ok, posiblemente, si me puedo pensar, ser captador de outfits de mujeres. Eres enfermo. Eres enfermo, amigo. De verdad, ok. Pero eres mi mejor amigo y me dirías si me veo bien para salir. Sí, te ves bien. Yo diría que un... 9.2. Que se vaya a cambiar ya, por favor. Creo que vamos con calificación buena. Ya ni en la escuela. No sé qué me hagan. Y para este vamos a usar un corset de color verde. Se me hizo muy bonito. Siento que es un color que resalta mucho la piel. Tanto morena como blanca, perlada y así. Creo yo. Van a ser con unos jeans. Este yo lo pedí en talla mediana. Hay un montón de colores. Está bien bonito. Y de acá atrás se amarra. De bolsa me pondría esta plateada. Ay, ****. Siento que este es súper como ir a desayunar, comer con tus amigas. Vamos a ver qué opina el jurado. Ay. Yo. Ok, aquí ahora abro los ojos. Ya. Estoy nervioso, la verdad. Ay, qué hermoso. No sé. La verdad sí, bien. Se ve demasiado casual. Se ve chido. El pantalón es demasiado cool. Yo sé de verdad que necesitas la aprobación de un diseñador profesional de moda. Lo lograste. Te doy un 8.5. Posiblemente baje 7. Es raro. Bye. Yo lo usaría. Adiós, bye. Creo que bajamos de calificación. Nos confiamos. No se crean. Lo que él diga no importa porque a mí me encanta. Mi canal, mis reglas, mi calificación, mis outfits. Todo lo que ven es mío, mío, mío. El buzón es mío. Continuando con el outfit número 3. Elegí otro conjunto. La verdad es que esta vez pedí varios conjuntos. Porque ¿saben qué? Me di cuenta. Que son una súper muy buena opción para cuando no sabes qué ponerte. O sea, te salva porque se ve bien. Y puedes usar por separado de que la falda, el pantalón o el topsito. Y eso está muy cool porque es como dos prendas. Literal, son dos prendas. Y te sirven para combinarlas de muchas formas. El estampado de este es como de... Como de una obra de arte. No me la sé. Sinceramente me siento muy inculta. Ni siquiera sé si es como de una pintura. Pero parece. Es de manga larga. Como cuellito alto. Con terminación lechuga, según yo se llamo. ¡Qué experta soy, por Dios! No se crean. Se pliza de aquí. Y así se ve el topsito. Voy a usar esta bolsita que esta yo ya la tenía. Creo que queda bien. Y de zapatos voy a usar estas botas. Estas ya las había pedido antes. Igual les dejo el ID. Porque la verdad están bien perras. Y bueno, este outfit yo lo usaría como para ir a cenar. Ir al cine con el chico que te gusta. Y que estén así, sentados. Y pongan su mano aquí. Así que vamos a ver qué dice el buen Sam. A ver si con este sí lo enamoro. Y ya no se crean. Y yo, bueno, sí. Se ve cool. La neta. Ay, me veo muy linda, ¿no? No, la verdad se ve muy bien. O sea, creo que es una obra de arte. ¿Y ya nos besamos? Me dejé llevar. ¿Y tu calificación finales? Posiblemente es mi favorito a esta hora. No la voy a negar. ¿En serio? 9.6. 6, 5, 4, 2. No puede ser un 10 sólido. Tenemos que conseguir ese 10 a costa de lo que sea. Y yo... No se crean, ¿eh? Yo no soy así. Solo es broma. Entonces, para el siguiente, vean lo que voy a usar. Es este famoso suéter de peluchito. Tiene peluchito en la manga y peluchito en el cuello. Con esta falda de mezclilla. Que, por ejemplo, esta falda es M. Y creo que viene un poco amplia. Pero es cortita. Y con esta bolsita de corazón. ¿A poco no está hermosa? Es como, ten, me cuidas mi corazón. Y yo la bolsa, la bolsa. Yo creo que me voy a poner estas ahorita. Voila. Aparte, me encanta crecer con estas botas. Vayamos por nuestro 10. Llevo aquí 6 años. Ya sé, pobrecito. Ya. ¿Cero? ¿Cero? ¿Es broma? No, es un buen outfit. No lo voy a negar. Si fuera por mí, me lo ponía. Y salía así a la calle. Obvio no. Ahí venimos. Yo califico a Max ahorita. Ok, si tan solo alguien se atreve a sacar screenshot de esto, subirlo a Instagram, etiquetarme o subirlo a alguna historia. Ir a su casa. Le romperé el celular y lo lanzaré por la ventana. A ver, modelame. Estoy pensando en la ventana. Ay. 10 me han obligado. Por favor, llamen a la policía. Paga eso. Me faltó calificar esto. 10 me han obligado. 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 Para el siguiente es muy sencillo. Me dejé el mismo collar y es un vestido que se supone que es como del estilo Asterix de Fairey. Creo que sí es un estilo Asterix. Fairey Crunch, Grunch, Grinch. Es como un hada oscura. A mí me gusta. Este estilo me gusta mucho. De aquí trae su moñito. Yo lo usaría este como para tal vez un picnic. Salir a pasear, salir a comer, a una fiesta. No lo sé. Está bonito. Listo. One, two, three. One, two, three. Ya. Ay. Tenurita. Ir al grano. Vestido. Es bueno. No lo voy a negar. Felicidades. El jurado y yo te amos. Aplausos. Sin calificación. Felicidades. Bueno, gracias. Bye. Este es el outfit final y también es un conjunto. Es azul. Es una falda larga, pero tiene una apertura en la pierna. Es como sexy. Y lo que me gustó mucho de este conjunto, aparte del color, es también que es de manga larga. Para este tiempo donde ya está cambiando el clima, que empieza a ser frillito y a la vez vuelve a salir el sol y se siente caluroso. Siento que es como algo fresco traer falda y a la vez estás como cubierta. No te sientes como tan encuerada. Y eso se me hace cool. Me puse un collar que le robé a mi mamá. Voy a usar estas botas y de bolsa la plateadita. ¡Ay! ¿Quién soy? Irreconocible. Ok, creo que hacemos match. ¿Qué? ¿Sí, verdad? A ver, ya. Yo. Ok, estoy imprinteando una monja. ¿Y yo no quieres convertirte en testigo de Jehová? No, no quiero convertirme en testigo de Jehová. Tal vez le daría un 9.6. ¡Ay, no! Pues gracias especiales a nuestro juez. Soy experto, de nada. Solamente ya sabes, tienes que depositarme. Nos vemos. Tú califícame a outfit. Hello, what's up? Yo te daría un 9.5. ¿9.5? Sí. Adiós. Bye. Creo que yo soy una juez muy fácil de calificar bien. Y bueno, sería todo por este video. Espero que les hayan gustado los outfits. Ya saben que ya tengo que ponerme para que ahora sí me inviten, ¿eh? Yo estoy esperando sus invitaciones. Por favor. Pero también lo que quería decirles es que no sean como yo. O sea, y sé que a muchos nos pasa de que a veces no salimos porque no tenemos que ponernos. Pónganse lo que sea. Lo importante es convivir. O sea, no hago este video con el afán de... Ay, tienen que comprar algo para poder salir. No, nada que ver. O sea, también es por diversión, por entretenimiento y para pasarla chido. ¿Sale? Entonces, no se olviden que Marina Banana los ama mucho. Bye. Les dejo todos los detalles en descripción. Bye. ¿Ya se fueron? Adiós. Adiós.